Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores un saludo bien grande, para usted que ve este video un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales porque es totalmente gratis. Como vemos en el título del video, Ram 700, cambio de luz de giro o de parqueo de espejos retrovisores, así es, las luces de giro o estacionarias que están directamente en los espejos retrovisores como vemos aquí en pantalla. Es super fácil y sencillo, pasemos a ver esto pero antes no olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, Ram 700 o TIEPALMUNDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. ¿Cuál es el proceso para cambiar la luz cuando se funde, se quema o cuando tenemos que realizar mantenimiento? Super fácil, pasemos a ver esto. Bueno recordemos que este es el espejo retrovisor de las camionetas Ram 700 Sofía Estrada, aquí en la parte superior dejo esta imagen. Esta carcasa gris tapa o protector de espejo, es el que tenemos que retirar para poder llegar a la luz de estacionamiento o direccional o de giro de parqueo que está ubicada aquí en esta luneta. Cuando ponemos la alarma podemos ver que enciende, ¿cierto? Y cuando la retiramos vuelve a encender y cada que ponemos la luz hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Cómo retiramos esta carcasa? Recordemos que necesitamos estas herramientas plásticas universales, aquí está el videíto, kit de herramientas plásticas universales y vamos a utilizar cualquiera de estas palitas para poder retirar esta carcasa. Es muy fácil y sencillo, lo hacemos desde casa. Ojo, al despinar, mucho cuidado porque a veces esta luneta se despina, puede caer al piso y se puede quebrar o partir. Bueno, aquí tenemos nuestro espejo retrovisor, yo voy a ir con esta pala plástica y lo que vamos a hacer es introducirla aquí y empezamos a despinar. Miren, ahí ya quedó alzada por completo, ¿cierto? Después de tenerla alzada, si quieren la retiran toda, no es necesario, podemos coger, alzamos y jalamos un poco y sale la luneta de la direccional. Retiramos la luz, un poquito de fuerza hacia arriba, mirenla acá, y aquí está la luneta direccional del espejo retrovisor de las camionetas RAM 700, Sofía Estrada. Dice que es la parte LED E2700180. Ojo, como podemos ver, aquí le echan un poquito de silicona o grea para que engrane bien acá arriba, en esta pestañita que está aquí. Nosotros también lo podemos realizar. Para cambiar el bombillo o el foco, es muy fácil. Aquí está, lo retiramos y ahí ya lo podemos observar, lo podemos ver. Y ahí podemos ver el cableado interno que tiene el sistema. Para introducir el foco, lo ponemos antes de poner la luz, verificamos de que sí esté alumbrando. Mira, ahí no está alumbrando, quiere decir que quedó mal instalado. Lo volteamos para mirar su polaridad y ahí ya alumbró. Para introducirlo aquí, aquí podemos observar que tenemos una pestaña a este lado derecho y a este lado izquierdo. Va directamente con estas pestañas que tenemos aquí, estas flechitas que tenemos aquí, ubicada así. Damos un poco de presión, ponemos en el sistema, listo. Ponemos que quede bien, bien asentado, ahí. Y hacemos un poco de presión. Listo. Y ahí ya quedó montada otra vez nuestra luneta y la tapa protectora del espejo. Y ahí quedó funcionando la direccional. Miren. Bueno, recordemos que es un procedimiento muy fácil, muy sencillo, que lo realizamos desde casa con herramientas básicas, solo con las espátulas plásticas. Un saludo para todos, nos vemos en el próximo video. De nada, suscríbete al canal de YouTube y comparte este video.